Música Apartamento 3, donde mi vida sufrió tormentos Recuerdo aquel ayer, que no borró mi pensamiento Apartamento 3, que fue destino de mi luna de miel Pero el destino cruel, hizo que no lo pudiera ser Apartamento 3, si un pataclisco te derrumbara Te riera del ayer, con tal que todo hay borrara Apartamento 3, y esa maldita, te traicionerá Confío en la cantera, que te destruya Apartamento 3 Apartamento 3, si un pataclisco te derrumbara Me riera del ayer, con tal que todo hay borrara Apartamento 3, y esa maldita, te traicionerá Confío en la cantera, que te destruya Apartamento 3 Música Con placer